No hay nadie más inteligente que el que obedece a Dios. No hay nadie más sensato y más prudente que el que está alerta a cuál es la voluntad de Dios para usted moverse en obediencia. Ahí le lo dice, ¿hay algún inteligente? Busque a Dios, alabado sea su nombre. Dios no reconoce inteligencia en la cohetería espacial, ni en la electrónica, ni en la historia, ni en ninguna de las cosas ni aquí abajo de la tierra. Dios reconoce inteligente a los que le buscan a Él, porque los que le buscan a Él van a tener herencia eterna con los benditos del Dios del cielo. Los que le buscan a Él van a ser inmortales, alabado sea Dios. Los que le buscan a Él, la muerte no podrá tocarlo jamás, alabado sea Dios.